Cuando, cuando llegaste Solo encontrarás de alegría en mi corazón Cuando, cuando, tú me besaste Cuántas malvadas caricias pudiste fingir Ahora, que te arrepientes Dejas mi vida desechar sin Dios y sin ley Vete mejor, vete y no vuelvas jamás No quiero volverte a mirar Déjame en paz No quiero volverte a mirar Ahora, que te arrepientes Dejas mi vida desechar sin Dios y sin ley Vete mejor, vete y no vuelvas jamás No quiero volverte a mirar Déjame, déjame en paz